En julio de 2016, la Corte Constitucionalidad emitió una sentencia que instituye el derecho a la educación bilingüe intercultural a favor del pueblo indigna de antigua Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá. Las autoridades ancestrales indígenas vigilantes del proceso han realizado acciones de monitoreo con relación a la implementación de la sentencia que por su complejidad no ha sido cumplido por parte del Ministerio de Educación BINEDUC. Es por ello que se estableció una mesa de trabajo con los actores del amparo municipalidad indígena, representantes de padres de familia, Procuraduría de los Derechos Humanos, Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo y la MINEDUC, dando como resultado un nuevo plan de trabajo para el MINEDUC. De cumplimiento a la sentencia con la implementación de la EBI en los centros educativos de la localidad.